Hola Tutirimundi, ¿cómo están? Hoy no cocinaremos, hoy tendremos estos dos tips que son muy buenos para cocinar nuestras recetas, así que no se lo pierdan. Y bueno mis queridos, vamos a comenzar a preparar nuestra harina casera cake flour, pero aquí antes de comenzar les muestro la que venden en la tienda que es esta, pero si ustedes no la llegaran a conseguir, pues esta que vamos a hacer ahora mismo, les va a trabajar igual. Lo que vamos a tomar es una taza de harina regular, que de esta forma que estoy haciendo, es mucho mejor para no compactar nuestra harina y tengamos el resultado de una taza lo mejor posible. Aquí retiramos con un cuchillo, una espátula el exceso. Ahora mismo vamos a necesitar también un colador y un bol para poner la harina aquí, pero antes de cernirlo, lo que vamos a retirar son dos cucharadas de harina. Vamos a hacer el mismo proceso con nuestra espátula ayudándonos. Retiramos dos cucharadas, así como ven. Y ahora las vamos a sustituir, o más bien agregarlas de maicena de cornstarch. Aquí lo tenemos ya listo, vamos a tomar dos cucharadas, las que retiramos de harina y las vamos a añadir a nuestra taza que tenemos acá en el colador. Hacemos lo mismo, nos ayudamos con nuestra espátula, las ponemos aquí y lo que vamos a hacer es nada más cernirla una o dos veces y ya la tendremos lista. Lo hacemos así para que se nos mezcle bien, para mezclarla bien y también nos podemos ayudar con nuestro globo. Así tendremos ya lista nuestra harina para preparar nuestras recetas. Seguimos con el tip número dos. Y bueno mis queridos, vamos a comenzar a preparar nuestra buttermilk casera. No sé en español cómo se llama, tal vez sea suero de leche o bueno, por ahí en algún comentario me dejan saber si alguno de ustedes sabe cómo se llama en español. Lo que vamos a hacer es poner nuestra leche aquí en el contenedor y le vamos a agregar, es leche entera, una taza. De todas maneras en la en la cajita de información voy a dejar más o menos las cantidades para que sepan cómo prepararlas. Si quieren más nada más doblan los ingredientes. Aquí tenemos vinagre blanco en esta ocasión. Lo mezclamos y la vamos a dejar reposar en nuestras recetas. Cuando lleva buttermilk es lo primero que tenemos que hacer. Preparar nuestra buttermilk si no la tenemos comprada y la vamos a dejar reposar. Si ustedes no tuvieran en casa el vinagre blanco lo pueden sustituir por limón, por jugo de limones. Así que ahora sí que no hay excusa para no preparar nuestras recetas. Y bueno mis queridos, antes de despedirme lo que quiero mostrarles es la textura de nuestra buttermilk que viene siendo una leche cortada que ya sabemos preparar para nuestras próximas recetas. Y bueno ahora sí que me despido. Recuerden suscribirse, compartir nuestras recetas y dejar sus comentarios. Que Dios los bendiga y recuerden amigos seguir porque la aventura nos aguarda. Hasta luego.